Buenos días gente, bienvenidos a otro vlog, espero que estén bien, les mando un beso enorme si están viendo este video Me estoy a punto de hacer de almorzar, hoy voy a salir a comer Por cierto, a Mocantina, un restaurante argentino que está acá en Londres Vamos a ir con mi amiga Tati y con Jess, y vamos a ir a pasear ahí las 3 y a comer comida argentina Estoy re contenta que dos amigas españolas van a probar comida argentina, que creo que ya probaron, pero no conmigo Voy a hacer unos capelletinis, unos tortellinis, algo tranqui, va, de tranqui no tiene mucho, pero algo rápido Estoy ordenando la casa porque acaba de pasar esperancita, entonces tuve que levantar las sillas, ahora tengo que bajar todo Las cosas de Sebas, por favor, digo por favor Por otro lado, creo que ya llegó la silla, esto lo mencioné en el vlog anterior, pero es que todavía no bajé ni nada Me encanta que todo el mundo me estaba poniendo en el vlog de las lucecitas, tipo, Karo, esta es la Karo que nos encanta, la Karo que se emociona por lucecitas Maldita sea Que vergüenza Pero honestamente estas cosas me emocionan un montón, porque es que, no sé, siempre digo esto, pero después de estar en una casa en construcción, así que era un descontrol Como que ya la casa empieza a tomar forma No se vea mucha felicidad Yo voy a tirar la mitad nada más Y técnicamente son 5 minutos Así que, uh, uh, uh No, le voy a tirar la mitad porque creo que en esta ollita no me entra todo Porque podría hacerlos todos y ya dejarlos hechos ahí en heladera Creo que ahí estamos bien El almuerzo está servido, es un montón No parecía tanto cuando lo estaba tirando ahí Después tengo mi Coca Light sin cafeína Y después tengo, ah, porque estoy embarazada, por cierto, no me tiran Pero bueno, mi Coca Light sin cafeína Y después tengo acá queso parmesano Así que voy a almorzar Ya más tarde, ya estoy bañadita Ah, vamos a prender las luces Y vamos a abrir la silla Que, uh, le queda poco espacio a mi memoria Ahí está Uh, ¿saben lo lindo que está? El día, ven ese sol Cómo pega Ah, qué emoción Está re lindo La caja de la silla Es muy extraño Pero, uh, no sé Vamos a ver qué es lo que vino ahí adentro Por cierto, estoy con los jeans de entrecasa Estos están llenos de pintura Y lo mismo con el buzo Es lo que hay Voy a abrir esta caja No tengo ni idea por dónde arrancar ¡Ah! ¡Es hermosa! ¡Es muy linda! ¡Ah! ¡Es muy linda! ¡Ay, no la amo! ¡Es enorme! ¡La amo! ¡Ay, es del mismo color que las cortinas! ¡La amo! Todos los tornillos, claramente Los voy a poner ahí ¡Ay, no! Yo creo que necesito que la vean ¡No, es muy linda! ¡Sí, es muy linda! ¡Es muy linda! ¡Es muy linda! Se va a meter el pelo subiendo ¡No, no, 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 no! ¡La amo! ¿Están viendo? Esto va a ser... ¡Ay, la amo! ¡La amo! ¡La amo! ¡La! ¡La! ¡La amo! Estas son las patas Que ahora voy a como... Nada, armar Y ahora voy a armar la silla Y les muestro cómo quedó ¡Qué gocío! Les presento la silla Chicos, la amo La amo, la amo, la amo Voy a ponerla ahí ¡Ah, pero vamos a asentar! ¡Ah, qué gocío! Muy cómoda Y nada, ya subí la otra Al comedor Porque la otra es de la mesa Para comer ¡Me encanta! La silla Yo le voy a sacar la alfombra Voy a aspirar Voy a aprovechar Abrí la ventana también Para que ventile un toque Me quiero pintar las uñas también Que las tengo un descontrol Así que voy a hacer eso Y... No la puedo creer Tengo que ir Pero quiero mostrarles Lo que me puse Me encanta Encontré la caja Con los accesorios Y acá estoy pelando uno Creo que era de Primark esto Me da que no se ve nada Pero me puse esta vinchita Y... Esto color camel Y el buzo este Porque hace frío Y lo amo Y lo quiero seguir usando Y... ¡Ay, la silla! Y estos jeans Y me voy a poner unas botitas Que son de este color Y después esta mochilita Me encanta porque mi pelo Está a un descontrol Y me lo tira todo para atrás Y nos vamos a comer comida argentina La cantidad de gente Chupando alcohol, eh Ojo ahí Cierto Estoy en Soho Se haga con Jess Estamos yendo a Bucantina A comer Vos comiste comida argentina ya, ¿no? Sí Sí Bueno Pero no conmigo Acá está La diosa Ay, salís también en cámara Esta chica sale también Chéese como muy fotogénica Inception ¿Qué pasa? Ay, guapa ¿Cómo vas? Para, para que estás casada, señora Mira para allá No tengo el anillo Tenemos empanadas Jamón y queso con la Tati Y de choclo con la mí Mollecas Esto es un montón de comida Las mollecas Que Tati le dijimos que son las mollecas Y se asustó un poco Fueron las croquetas Ah, y la margarita de Tati Estas croquetas Tienen como queso adentro ¿Ven el queso? No, no, no No, no 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 yo nada más tipo nada más es que no paran de traernos comida vamos probar todo y termine que nada más acá en la habitación eso está abierto así pues vino que sea el otro día y se quedó a dormir unos días con la tía pero que hayan tenido felices pascuas y nada espero que lo hayan disfrutado y hayan comido chocolate mi huevo este año fue épico si no vieron el vídeo se lo voy a dejar acá abajo tipo en la descripción épico se los recomiendo para hacer para el año que viene un día tranquilo está esperando que nos traigan unas cajas tipo de un pedido que hice o sea que hice con la silla que todavía no llegó pero como hoy es feriado acá en inglaterra esperando los ay dios mío mis fachas perdón mostrar el baño que nunca le mostré el baño y el espejo y el mueble que bueno ya es un quilombo tipo ya esto es un quilombo y así que el espejo y es enorme en ganda y ahora me veo antes no me veía feliz ahora lo que tengo que hacer es comprar una canilla negra mate voy a cambiar ahí eso va a ser negro acá voy a poner un cuadro y creo que ya estamos que despegar eso de ahí había como una cosa verde no sé muy bien que tenían pero quedó como el pegamento pegado en el azulejo con alcohol no salió obviamente probé con todos los productos de limpieza no salió después voy a probar con acetona a ver si lo lo ablanda pero había como un coser plástico pegado acá y quedó toda la gomita está en la pared es que todos los detalles acá sean en negro mate así que voy a cambiar todo lo que se pueda cambiar y que sea fácil de cambiar obviamente creo que eso es todo como que estamos bien o sea son pequeños detalles y puedes poner cosas decorativas para que quede más lindo terminar este blog porque me voy a ir al súper y voy a poner a grabar que acabo de descubrir una receta que se va me dijo quiero que la hagas porque para mí no te va a salir y a mí ya cuando me dice eso me dan más ganas de hacerla todavía como para decirles mira me dijiste que no voy a salir y me salió la receta súper complicada se ve épica es como si un volcán de chocolate y un brownie tuvieran un hijo y salió esta torta y está todo en la cocción así que no la puedo cagar es como el japanese cheesecake si la llevo a cagar en la cocción no me va a salir realmente la sube el jueves así le doy tiempo a mi editor a hacer todo pero hay chicos estoy amando a mi editor como que ya hay un ida y vuelta entre mi editor y yo y ya como que lo pelotudio la amo amo la interacción y después lo otro que estoy haciendo que arranque ayer le puedo hacer un spoiler yo creo que voy a hacer una competencia con maire y vamos a estar tratando las dos de hacer la torta de maury o sea el desafío a maury de caro versus maire o sea señora y ayer trata de hacer la rosa que vergüenza perdón por el spoiler que le estoy a punto de hacer pero hoy voy a tratar de hacer otra rosa y si no funciona voy a poner una de verdad y este fue mi segundo intento la vez quedó ahí porque que si la levanto cerró no se me acaba de romper chicos no entiendo se me rompió todo esto fue el segundo intento yo no entiendo cómo se hace esto estoy viendo videos en youtube pero es que no no me estaría funcionando que esto se hiciera por favor todo el fin de semana pascua tratando de hacer esta torta todavía no la termine hoy me queda la parte más complicada así que vamos a ver qué es lo que sale de ir en medio del súper a comprar todo lo que necesito para terminar con la torta de maury y para hacer este brownie también que va a ser nuestra merienda y nada les mando un beso enorme muchísimas gracias por ver el blog y nos vemos en el próximo chao chao chau chau